Excelente. No hay luz y hay una chica atrapada. Juro por Dios si hay un zombi a la vuelta del esquí... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vi algo! ¡Está por aquí! Nadie... ¡Esto se acabó! ¡Venga por esto! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Atrápenlo! 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 ¡No! ¡Atrápenlo! ¡Lo veo! ¡Atrápenlo! 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 ¡No! ¡Mierda! Nate, no te olvidaste de mí, ¿o sí? ¡Lo encontré! ¡Mierda! ¡Gracias a Dios! Casi llegamos, vamos. ¡Mierda! Y ahí sube ella. Ah, creo que esto te está gustando demasiado. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Bien, por aquí Y todavía hay más para trepar Sí, así es generalmente Bien, aquí vamos Solo hay que encontrar el templo correcto Bueno, creo que es más fácil decirlo que hacerlo Ah, lo sé, dímelo a mí Quizá podamos... Oh, Bingo Ahí está ¿Es ese? Sí, debe ser El que está en medio de todas esas balas y explosiones A la suerte Nate, ahí es donde está acampando la Zarevich Esperaba que fuéramos en la dirección opuesta Bueno, no hay muchas opciones, ¿no? Han visto Drake en el sector 18 Ah, mierda No estaremos en el sector 19, ¿no? Revisan la ciudad Encuéntranlo y líquidanlo Hijo de perra Bien, hora de irse Vamos, Nate, muévanse Maldición, ¿cómo demonios cruzaremos? Oh, Dios Ten cuidado ¡Oh, Dios santo! Detengo, dame la mano ¡Solo vete! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí abajo! ¡Fuu! ¡Arriba, Nate! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Como nunca! ¡Ah! ¿Qué se siente? ¡Ahí! 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 ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡El elevador no! ¡Buen punto! ¡Ah! 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 ¿Qué mierda están haciendo? Esto no está bien ¡Ah, mierda! ¡Se va, pique! ¡No, tanto! ¡No! ¡Suelta! Casi, casi estamos en eso ¡Por aquí, vamos! Creo que tomamos este hotel en la temporada baja, ¿no? Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ese cable! ¡Es nuestra forma de bajar! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, está bien. ¡Oh, mierda! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! ¡Eso dolió! Voy a buscar otra forma de bajar. ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No dispares! ¡Hey! ¡Nate! ¿Qué demonios haces aquí? ¡Cerno! Espera, ¿conoces a este tipo? Sí Él es Drake Lo siento ¿Y cuál es tu excusa para estar en este infierno? ¿Vas a saquear algunos templos? ¿Robar el museo? ¡También me da gusto verte! Supongo que estás aquí por una buena causa, ¿verdad? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo Soren Lazarevich, ¿te suena familiar? ¿No es trabajo de la OTAN? Bueno, piensan que está muerto Que lo asesinaron en un bombardeo ¿Y tú vas a demostrar lo contrario? ¿Sabes qué? Este tipo es un monstruo, Nate Hablo de tortura, mutilación, ejecuciones en masa Pero ahora se trae entre manos algo diferente ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido ¿Qué? Dime que no tienes nada que ver con esto Eso es ridículo Ahí estás, Nate Creo que me perdí Oh, oh, calma No pasa nada, Chloe Son... periodistas Bien Hay que seguir avanzando Si queremos estar un paso delante de Lazarevich Así que... Oh, cielos, Nate Ey, ey, un momento No saques conclusiones, Elena Lo siento Me parece que aquí hay alguna historia pendiente Oh, Elena Fisher La del año pasado Qué graciosa No, no Me alegra que te sea gracioso Bueno, es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas, es todo Es mucho más ruda de lo que parece, ¿sabes? Ajá Oh... Oh, qué Te rompió el corazón Oh, por favor Ella lo hizo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tal vez fue al revés Oh, sí, Casanova Tenemos que irnos Espera Vendrán con nosotros No hablas en serio Sí, es en serio No puedo dejarlos en este desastre Solo harán que perdamos el tiempo Si nos capturan Si Lazarevich nos captura a ti y a mí juntos No los dejaré atrás Siempre tienes que hacerte el maldito héroe, ¿cierto? Nate Solo no te olvides de a quién trajiste al baile, ¿sí? Sí, lo entiendo Pero vienen con nosotros No necesitamos su ayuda, Nate Gracias Quizá quieras replantearte Mierda Corran ¡Cuidado! Lo que sigue Yo me pedí este problema Muy buen tiro para un periodista He practicado un poco Sigue adelante Ayúdame con esta puerta A la cuenta de tres Uno, dos, tres Eso es Eso es Gracias Genial ¿Qué? ¿Cómo vamos a cruzar? Hay una escalera en el lado más alejado Quizá debamos cruzar nadando Hay mucha corriente Nunca lo lograremos ¡Vamos! sub суд Vamos, te daré un empujo 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 ¡Májenlo! ¡Acaben con él! Vamos, te daré un empujo ¡Májenlo! 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 ¡Bien, todo despejado! ¿Esto es siempre así con él? ¡Bastante! ¿Ven algo allí arriba? ¡Vamos, por aquí! ¡Bastante! ¡Allá va! ¡Esos son guerreros de la resistencia! ¡Ernohora! ¡Eso! ¡Ya vamos! ¡Debemos apurarnos! Muy bien Deberíamos estar seguros aquí Vaya, genial ¿Qué te parece, eh? Bien, justo hasta la puerta Entonces creo que no es una coincidencia que ya hemos terminado aquí Ah, no exactamente Dios, eres un tonto Bien, ¿y qué es lo que estás buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama la Piedra Chintamano Nate Es un enorme zafiro en bruto Vale millones Déjame ver si entendí esto ¿Estás compitiendo con un criminal de guerra psicópata por obtener una gema mítica? Dicho de esa manera, parece algo bastante estúpido Gracias por el aporte, Jeff Y se supone que está en este templo Eh, bueno, no La piedra no está aquí ¡Ey, mira eso! No, está en Shambhala ¿Shambhala? Nate Sí, en Shangri-La ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien, será mejor continuar esta conversación adentro Buena idea, vamos Bien, aquí vamos a estar a salvo No tiene sentido, Nate Lazarevich no anda tras el dinero, no lo necesita ¿Te pasas algo por alto? Vamos, no tenemos todo el día Ustedes quédense aquí Bien, prométeme que no se irán Volveremos enseguida Famosas últimas palabras ¡Gracias!